Coracid Noticias Festejan cientos de personas el 34º aniversario de Radio Calpulalpan. Atiende gobernadora Lorena Cuellar Cisneros peticiones de la ciudadanía tlaxcalteca en Palacio de Gobierno. Destruyen autoridades estatales y castrenses armamento decomisado por la Sedena. Reconoce la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala esfuerzo por organizar eventos deportivos de talla internacional en la entidad. Coracid Noticias Coracid Noticias informa Viernes 21 de junio de este 2024, bienvenidos, muy buenos días en esta primera emisión de Coracid Noticias. Sean ustedes bienvenidos en este espacio, todo hecho pensado exactamente para usted. Hoy estamos comenzando ya el verano, vamos a darle la bienvenida. Y de qué manera con lluvia en esta mañana amanecimos con agüita, así que cuídese mucho si va a salir de casa, por favor prevéngase muy bien porque las tormentas y la lluvia estará prácticamente todo el día. Así que va a estar nublado y hay que tener mucho cuidado en manejar, por favor, con muchísima precaución. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, se puede comunicar con nosotros a través del 246-137-0279, ahí es WhatsApp, nos puede escribir o también nos puede escribir a través del Facebook, ahí nos encuentra como Coracid Noticias. Bienvenidos en esta hora que tenemos exactamente preparado para usted con toda la información y lo más reciente de esta mañana. Y bien, pues amaneciendo, hoy comenzamos con el verano, así que le damos la bienvenida de esta manera. Y comenzamos con la información, le comento que ayer jueves se llevó a cabo en Calpulalpan el 34º aniversario de Radio Calpulalpan. Le quiero comentar que con la presentación de grandes exponentes de la cumbia, como Jorge Domínguez y su grupo Superclass, Los Supercaracoles, Los Giles, Pepe Gómez y su grupo La Unión 82, Simba Musical, Grupo Yea y Corona Cartel, Radio Calpulalpan celebró su 34º aniversario. Desde las 4 de la tarde, cientos de personas se dieron cita en la unidad deportiva de la demarcación para corear las canciones de sus grupos favoritos. Tal es el caso de Adán e Ignacio, que no perdieron la oportunidad de disfrutar de este magno evento. Las y los asistentes destacaron el ambiente familiar que se vivió en este gran baile que ofreció la coordinación de radio, cine y televisión en conjunto con el Ayuntamiento de Calpulalpan. Sin embargo, la lluvia no fue impedimento para que las parejas bailaran al ritmo de su agrupación favorita, porque más de ocho horas deleitaron al público con sus éxitos. Cabe mencionar que este gran evento también pudieron disfrutarlo personas en diferentes partes del Estado, el país y el mundo, ya que Coracyt transmitió en vivo la presentación de los grupos participantes a través de todas sus redes sociales. De esta manera se vivió este gran evento allá en Calpulalpan. Bien, pues tenemos más información. Ahora se encuentra con nosotros en la línea telefónica el jefe de la Corporación Ángeles Verdes, quien nos va a dar los detalles, cómo amanecieron los caminos en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días a todos. Antonio Paredes, muy buenos días. Coméntenos cómo amanecieron los caminos que llegan a nuestro bello Estado. Sí, mire, para las personas que van a salir a carretera o bien al Estado de Tlaxcala, hay que tener mucho cuidado en la carretera 136, kilómetro 91 de Calpulalpan a Pinsaco, ya que ahí hay obras de trabajo. Lo mismo en la carretera 140 directa, estamos hablando de Coapiazla rumbo a Jalapa. El kilómetro 53 al 57 también hay trabajos en la carretera asfáltica. Y en la carretera 117, que es el libramiento de Apisaco, tener mucho cuidado del kilómetro 1 al kilómetro 10, están trabajando, hay personas trabajando ahí. Y algunas recomendaciones, hay que checar sus limpiadores de su vehículo, que estén en buen estado, ya que empezaron las lluvias. Checar las llantas, que estén en buen estado, tengan figura y tengan la presión de aire necesaria. Y no exceder los límites de velocidad, hay que tener mucha precaución. Si necesitan la ayuda de Ángeles Verdes, marcar al 078 a nivel nacional. Al local al 246-46-236-06. O bajar la aplicación de Ángeles Verdes, está disponible en sus dispositivos móviles. También ya pueden marcar al 911 para pedir ayuda de Ángeles Verdes. Ese es mi reporte el día de hoy, que tengan un bonito día. Comentarle, preguntarle si tendrá algún operativo en especial por estos días. Sí, mire, ya las unidades van a trabajar un poco más tarde, se les ha incrementado el combustible para que trabajen un poco más. Entonces, por lo tanto, sí van a estar al pendiente, esperando que no pase nada desafortunado. Y los números que ya le mencioné, 078-246-46-230-006. Ojalá la aplicación de Ángeles Verdes, ya está disponible en sus dispositivos móviles. O al 911, también ya pueden marcarnos ahí. Inmediatamente acudiremos, si era la unidad más cercana, para poderlos apoyar. Muchas gracias. Hasta luego, bonito día. Igualmente, bonito día también para usted. Y bien, pues nos vamos con más información. Ahora le comento que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, tuvo audiencia con algunos ciudadanos en Palacio de Gobierno. Vamos a ver lo que sucedió. Con la finalidad de escuchar las necesidades y peticiones de la población, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó una audiencia pública en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, en la que participaron integrantes de su gabinete legal y ampliado, quienes dieron solución a las solicitudes de las y los ciudadanos tlaxcaltecas. Venimos a ver que hay una mayor atención, porque hay mucha gente que padece cáncer, que padecen algunas otras, y pues nada más nos dan cinco o seis fichas, no son atendidas como tal. Hay personas que tienen el privilegio de tener un seguro, un Issste, hay otras que no, o no tienen un recurso. Entre los temas atendidos se encontraron de salud, educación, Procuraduría de Justicia, infraestructura y vivienda. Para que me ayuden a rehabilitarme, tengo un ojo al 100% que no veo, y además la rodilla las tengo dislocadas. O sea, yo vine con la gobernadora para ver si me echaba la mano y me dijo que sí. La verdad es que son de gran ayuda, digamos, para quienes tenemos el problema y sobre todo de gran expectativa. Pero yo creo que al final se ve una mejor respuesta, yo lo veo, ¿no? Y ojalá esta dinámica siguiera, porque yo creo que hay muchos problemas. Este tipo de acercamientos con la gobernadora Lorena Cuellar, así como con las y los titulares de las dependencias, contribuyen a fortalecer los lazos de comunicación entre la administración estatal con la población en favor de su bienestar. Y en más temas le comento que la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros supervisó la rehabilitación del campo de béisbol de la comunidad de Astama del municipio de Teolocholco. En esta obra se contempló el trazado y nivelación del terreno para sembrar de pasto, así como la colocación de arenilla de tesontle en las zonas de bases y home. Además, se colocó malla ciclónica en la zona de bateo y se hizo limpieza general del espacio. En este mismo lugar se construyó una cisterna con capacidad de 45 mil litros de agua, dotada de registro hidráulico y tres válvulas de hidratantes, así como el suministro de 100 metros de manguera. El abastecimiento de agua será a través de pozos que beneficiarán a los vecinos aledaños al dotarlos del vital líquido para sus invernaderos. La inversión de la obra es de 2.498.740 que beneficiará a 1.740 personas. Y en más información le comento que también la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisnero, supervisó algunas obras que se hicieron de rehabilitación allá en San Pablo del Monte. Vamos a verlo. En gira de trabajo por el municipio de San Pablo del Monte, la gobernadora Lorena Cuellar Cisnero supervisó la construcción de la techumbre de la explanada del parque en el barrio de Jesús, que tuvo una inversión de más de 990 mil pesos en beneficio de 3.580 habitantes. El director de obra de la Secretaría de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló los trabajos realizados en una superficie de 201 metros cuadrados. Fue 100% aportación estatal. Fue la estructura, la techumbre, la instalación eléctrica y la colocación de las lámparas. Esa fue la aportación del gobierno del estado. En su oportunidad, la presidenta de comunidad en el barrio de Jesús agradeció la construcción de la techumbre. De igual forma, el presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras, agradeció el apoyo de la administración estatal. Agradecerles también la participación del gobierno del estado en los parques ya inclusivos. Ya inclusivos, ya estamos adelantando, ya estamos adelantando también los trabajos que a la postre se van a estar inaugurando por ustedes. Y en más información le comento que, o le pregunto que si usted tiene alguna arma de fuego en casa, podría donarla a la Sedena también para que sean destruidas. Bueno, pues vamos a ver por qué esta actividad se llevó precisamente en la Sedena. Vamos a verlo. Autoridades estatales y castrenses encabezaron la ceremonia de destrucción de armamento decomisado a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizada en las instalaciones de la 23 Zona Militar. El comandante del primer regimiento mecanizado, Guillermo Robles, informó que fueron destruidas un total de 53 armas, conforme a lo establecido en el procedimiento sistemático de operar para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego decomisadas. Bajo un riguroso procedimiento sistemático de operar para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuego aseguradas, procederá a dar disposición final, mediante la destrucción, a 39 armas de fuego cortas, 14 armas de fuego largas, 24 cargadores y 471 cartuchos de diferentes calibres. Todos estos objetos fueron puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional por diversas autoridades ministeriales del Estado de Tlaxcala. De igual forma, reconocieron el apoyo de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para llevar a cabo esta campaña que busca salvaguardar la integridad física de la población tlaxcalteca. Es justo reconocer que esta labor ha sido liderada de manera más que efectiva por la señora gobernadora de Tlaxcala y su equipo de trabajo. Voluntad que ha permitido brindar un ambiente de tranquilidad a los tlaxcaltecas y que es ejemplo para otras entidades. Ante ello, sirva este marco simbólico para reiterar el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las tropas del Ejército Mexicano jurisdiccionadas a la vejísimo tercera zona militar de apoyar cualquier esfuerzo conjunto que sea necesario para construir la paz. Las armas, cargadores y cartuchos fueron inspeccionadas previamente, desorganizadas y seccionadas. En el acto estuvo en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el secretario de Seguridad Ciudadana Martín Perea Marrofo y el comandante de la 23 Sona Militar Andrés Ojeda Ramírez. Para Corazis Noticias, Edith López. Pues este tipo de ejercicios se realizan precisamente para evitar algún accidente en casa, así que la recomendación desde luego es deshacerse de ese tipo de armas. Bien, pues nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes comentarle y recomendarle también si ya va a salir de casa y quiere seguir con la línea de la información, nos puede sintonizar a través del 94.3 Radio Calpulalpan o del 1430 Radio Tlaxcala en amplitud modulada y también nos puede escuchar a través del 96.5 en Radio Altiplano. Mis compañeros Giovanni Valdés y Adriana González, ellos también tienen la información. Y también si usted puede vernos a través de www.sndigital.mx en nuestras redes sociales o también a través del Whatsapp, nos puede ver a través de Facebook, ahí nos encuentra como Coracid Noticias o también de ex como Coracid Noticias y nos puede escribir a través del Whatsapp al 246-137-0279. Una pausa y regresamos porque aún tenemos mucho más información. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La Comisión Nacional del Agua informó que se mantiene vigilancia en dos puntos donde se ha registrado la formación de zonas de baja presión. El primero se ubica al norte de las Bahamas a 1,400 kilómetros al noroeste de las costas de Quintana Roo donde se presenta un 40% de probabilidad para que se desarrolle un ciclón en 48 horas. El otro es una zona de baja presión localizada a 235 kilómetros al suroeste de Chetumal y mantiene un 20% de probabilidad de desarrollarse un ciclón. Aeropuertos y Servicios Auxiliares acreditó a nueve terminales en México en el programa I-Port Carbon Accreditation Nivel 1 del Consejo Internacional de Aeropuertos una certificación de esta naturaleza a nivel mundial para infraestructura aeroportuaria por lo que ahora deberán planificar cómo reducir los próximos años sus emisiones de carbono y con esto contribuir a los objetivos mundiales de sustentabilidad y cambio climático. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la falsificación y comercialización ilegal de medicamentos de uso oncológico que supuestamente atienden cáncer de próstata, colorectal y de mama. Se trata de un fármaco para el cáncer de colon denominado Herbitux, herleada para tratar el cáncer de próstata y xeloda, un medicamento que se utiliza para tratar diversos tipos de neoplasias malignas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que se pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, mismo que ya recibió su primera carga de información de forma exitosa. Este mecanismo busca albergar una base de datos nacional georreferenciada de la infraestructura utilizada para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión del país. Continuar con nosotros y si usted no tiene la situación de tener que salir de casa, no lo haga, quédese con nosotros en este programa, pero además también quédese con nosotros para disfrutar de las noticias que le tenemos y también acompáñenos con un cafecito o con algo calientito porque está lloviendo en estos momentos aquí en la capital del estado. Nos vamos con más información. Le comento ahora que la gobernadora del estado supervisó algunas obras que se realizaron de rehabilitación allá en el municipio de Guamantla. Bien, pues esto se realizó en el municipio de Guamantla como primer punto. Se constató la rehabilitación de la Plaza de Toros La Taurina, donde se invirtieron más de 6.6 millones de pesos para la aplicación de pintura en interiores y también en exteriores, así como en la estructura de herrería, el retiro de bancas y rótulo de gradas, además de la reposición de la iluminación, sanitarios, señal ética, línea de agua potable y drenaje. Posteriormente, la mandataria estatal observó también los servicios que se brindaron a 30 elementos de seguridad en el comedor de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá en el municipio. Además, visitó el Museo Nacional de Títere, donde se realizó una inversión de 1.415.965 pesos para trabajos de pintura en 1.740 metros. También se realizó la instalación eléctrica, rehabilitación de puertas y ventanas de madera, la aplicación de 685 metros cuadrados de impermeabilizantes, 123 metros cuadrados de techumbre y 85 metros de aplanados. El recorrido finalizó con la supervisión de la rehabilitación de la carretera de acceso a Chapultepec y Mauro Angulo, donde se invirtieron 8 millones 115 mil 774 pesos. Esto es beneficio de 2 mil 236 habitantes. También esta vialidad se aplicaron 18 mil 384 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 7 mil 597 metros cuadrados de riego de sello y la colocación de señalamientos. Continuando con más información, continuando con más información, cuando son ya las 8 de la mañana con 21 minutos, le comentamos que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, también supervisó la construcción de la carretera Huautzínco a Estapa. Vamos a verla. En gira de trabajo por el municipio de Huautzínco, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó la construcción del acceso a la carretera Huautzínco-Villa Alta, donde se invirtieron 908 mil 985 pesos. Es una inversión de 908 mil 985 pesos que se están destinando para esta obra en su totalidad. Pues es la construcción del arco, toda la estructura metálica del arco, estructura de concreto y todos los aplanados, revestimiento del mismo, la pintura y la iluminación. Bueno, pues estamos metiendo luminarias de bajo consumo, luminarias LED, que dan un realce al arco para que en la noche sea vistoso y que quede bonito, si podemos observar, tienen algunos motivos de pinturas. En su momento, el presidente municipal, Josué Guzmán Zamora, detalló los motivos plasmados en el arco de identidad. El arco de identidad tiene varias pistas de por qué se construye el arco de identidad. La primera es el apartamento histórico que ya tratamos de resolver y después viene el modelo de nuestras creencias. El arco luce imágenes del pan de fiesta, de un danzante y de San Juan Apóstol. Además, aluda el transporte utilizado para distribución del pan de fiesta. Más tarde, la mandataria supervisó la rehabilitación de la cancha de fútbol de la unidad deportiva El Chamizal de esta demarcación, donde se destinaron más de un millón de pesos. Esta obra de la rehabilitación de la cancha de fútbol, soccer, se hizo con el modelo también de peso a peso. Los usuarios son 8.133 habitantes. De esto es una parte importante, es el tema de proyectar la cancha para el tema de la salud y de la parte recreativa. Sin dejar de lado que seguramente alguna actividad estará más en la formalidad, en la normativa. Y pues estamos en la última etapa, vamos a recibir la obra con fecha 15 de mayo. Estamos en la etapa de que el pasto pueda pegar en sentido común y la empresa que se hizo responsable pues está con el tema del riego todos los días, todos los días. En este sentido, el alcalde informó que se formará un comité de participación social que ayuda al mantenimiento de la cancha. En ambas obras se realizó una aportación bipartita del 50% entre la administración estatal y municipal. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y continúan las actividades en este mes de Junio del Orgullo y por ello continuamos también con la Semana Cultural de Tlaxcala Diversa 2024. Vamos a ver lo siguiente. En el marco de las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024, se desarrolló el taller de teatro a partir de las narrativas de la vida de las personas LGBTTIQ+. La ponente Mónica Ponce comentó que el principal objetivo es reflexionar y visibilizar la discriminación hacia la comunidad LGBTTIQ+, desde la experiencia propia, por lo que invitó a la población a acercarse y participar en este tipo de talleres para romper estereotipos y fortalecer las prácticas de respeto hacia la comunidad de la diversidad sexual. Igualmente, reconoció que el teatro es una forma de expresión que permite comunicar y visibilizar las violencias que viven los miembros de esta comunidad de manera cotidiana. Cabe señalar que las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2024 concluirán el próximo sábado 29 de junio, mismas que tienen el objetivo de promover la diversidad e inclusión en el Estado. El programa completo se encuentra disponible en la página oficial de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Continuando con más información, desde luego, este tipo de eventos son para que nosotros, la sociedad, tengamos presentes a todas las personas, todas las de la comunidad LGBTTQ y más. Y para todos ellos, desde luego, un gran abrazo porque, por supuesto, que estamos pendientes de todas las actividades que ellos realizan para llevar a cabo a toda la comunidad y también a toda la sociedad. Nos vamos con más información. Ahora le quiero comentar que la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala reconoce el gran esfuerzo que realiza el gobierno estatal al organizar eventos deportivos de talla internacional. Vamos a verlo. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala reconoció al gobierno del Estado por organizar eventos de talla internacional como el Selectivo Olímpico de Vólibol de Playa Norseca 2024 ya que generan una importante derrama económica. En este campeonato principalmente, bueno, pues haciendo el sondeo los hoteles beneficiados son los del Zócalo de la ciudad y algunos hoteles alternos como es caso de Totolac y como siempre nos da mucho gusto que el gobierno estatal presidido por la gobernadora la alcalde de la ciudad de la ciudad de la ciudad tenga el interés en que Tlaxcala sea un lugar turístico porque tenemos mucho que mostrar. Señaló que de enero a mayo la ocupación hotelera registró un promedio del 30% pero se espera que alcance el 80% por la temporada de avistamiento de la luciérnaga. Al estilo ocupación hotelera tenemos empleo, tenemos garantía de dar todas las prestaciones a los compañeros colaboradores y bueno, pues es un gusto que seamos sede de eventos y es el llamado a, pues no solo al gobierno sino a todas las dependencias a toda la iniciativa privada para que Tlaxcala sea sede de encuentros nacionales, internacionales, sociales, académicos, políticos porque eso nos favorece de manera importante. Finalmente, el presidente de la MED invitó a la población a disfrutar de los encuentros deportivos que se realizarán este fin de semana en la entidad. Para Corazín Noticias, Edith López. Y qué maravilla que tengamos desde luego visitantes internacionales, nacionales también con este tipo de actividades que se realizan además de deportivos. Recuerde que también viene el avistamiento de las luciérnagas ya aquí en nuestro estado. Pretexto, eso podría ser un buen pretexto para poder visitar a Tlaxcala. Así que nos vamos a una pausa y regresamos porque todavía tenemos más información. Por favor, no se vayan. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Les recuerdo que nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp. Ahí es el 246-137-0279 o también a través de Facebook. Ahí nos encuentra como Coracyt Noticias. Si puede seguir la información con mis compañeros, recuérdelo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala o Radio Calpulalpan. Puede continuar con la información si va usted a salir de casa. Seguimos con más y ahora le comento que la Asociación de Hoteles y Moteles realizó un programa que se titula FAMTRIM 2024. Vamos a verlo. Del 26 al 28 de junio, 32 agencias del Bajío Mexicano visitarán la entidad para conocer los atractivos turísticos que ofrece y así promocionarlos en su paquete de viaje, informó en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Virgilio Medellín Viveros. Este FAMTRIM significa familiarización con el destino. Es una oportunidad invaluable para que los operadores turísticos, agencias de viajes, representantes de medios de comunicación, conozcan de primera mano las maravillas que ofrece nuestro Estado. Nuestro objetivo es mostrar la riqueza cultural, histórica y natural de nuestro Estado, así como la calidad y calidez de los servicios hoteleros y turísticos. El objetivo es fortalecer la colaboración entre los diferentes actores del sector para posicionar a Tlaxcala como destino turístico y así impulsar el desarrollo económico de la región. Durante el recorrido, los participantes podrán visitar sitios emblemáticos como la Basílica de Ocotlán, el Centro Histórico de Tlaxcala, Tlaxco, las majestuosas zonas arqueológicas de Cacatla y Xochitécas. Además, tendrán la oportunidad de gustar deliciosa gastronomía tlaxcalteca y experimentar nuestras tradiciones y festividades únicas. En su oportunidad, la coordinadora de la FAMTRIM 2024, Maritza Pérez Vallejo, detalló que las agencias conocerán los atractivos gastronómicos de la entidad. Además, recorrerán haciendas y zonas arqueológicas, así como el Pueblo Mágico de Tlaxco y Tlaxcala Capital. El día miércoles por la mañana van a tener un desayuno de tacos de canasta, de cual nos estamos apoyando mucho con la Secretaría y queremos hacer algo muy tradicional de nuestro estado. Van a comenzar a las 9 de la mañana con un desayuno en el Hotel Holiday Inn de tacos de canasta. Posteriormente, nos vamos a ir al centro a hacer un recorrido en el tranvía y hacer recorrido peatonal para que conozcan todo lo que es nuestro centro histórico. A la presentación de la FAMTRIM 2024, asistieron representantes de la Secretaría de Turismo del Estado, quienes refrendaron el apoyo del gobierno del Estado para generar el desarrollo turístico, social y económico de la entidad. Para Acuarsis Noticias, Edith López. Y precisamente este tipo de programas abre la gran oportunidad para todas las personas que puedan y quieran visitar nuestro estado. Tenemos desde luego gran riqueza en todos los aspectos cultural, riqueza gastronómica, riqueza en nuestras haciendas también y gran, gran oportunidad para que ustedes vengan a conocer Tlaxcala. Así que este tipo de programas sirve precisamente para ello. Nos vamos con más información. Ahora le comento que el Colegio de Tlaxcala, bueno, pues en su aniversario comentó o hizo el reconocimiento que realizan también algunos investigadores. Vamos a verlo. Durante la ceremonia de conmemoración del 23 aniversario del Colegio de Tlaxcala AC, su presidente Serafín Ríos Elorza reconoció el apoyo y compromiso de cada uno de los investigadores, directivos y personal que integra el Colegio de Tlaxcala. Detalló que esta institución actualmente cuenta con 23 investigadores, de los cuales 21 son de tiempo completo y 2 de medio tiempo. Como ya se dijo, 25 de 23 investigadores e investigadoras del Colex tienen reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que representa el 91% de la planta académica. El colegio alberga actualmente 6 estancias postdoctorales. Esto es muy importante porque son doctores que eligen una institución para desarrollar un proyecto. Tenemos 5 investigadoras haciendo una estancia postdoctoral y un doctor. Fundado en el año 2001, el Colex tiene el objetivo de promover la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel académico, vinculados a atender problemáticas estatales y regionales. En su intervención, la fundadora del Colegio de Tlaxcala, Úrsula Oswald Spring, recordó que esta institución inició actividades con solo dos doctorados y dos maestrías. Actualmente se ha consolidado y convertido en un referente en investigaciones de las ciencias humanas, ambientales y sociales. Yo creo que es una buena oportunidad para venirme a Tlaxcala y arrancamos muy bien con dos doctorados, dos maestrías, negociamos becas, la revista, los libros y me da un gusto enorme ver que con todos los apoyos regionales pero sobre todo estatales se ha podido consolidar el colegio tanto en humanidad como en ciencia, como en la parte ambiental, como en la parte social. Finalmente, la comunidad académica ratificó su compromiso de contribuir con sus investigaciones al desarrollo sustentable del estado y la región. Las personas interesadas en participar en las actividades, talleres, cursos y programas del Cotlax pueden acceder a su página de Facebook o acudir a sus instalaciones ubicadas en Avenida Melchoro Campo número 28 en el municipio de Apetatiklán. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Y en otro tema totalmente diferente le comento ahora que por el clasificatorio que está a punto de iniciar aquí en nuestra capital del estado, bien pues el municipio de Tlaxcala realizará un operativo de seguridad. Vamos a verla. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Tlaxcala coadyuvará en el operativo de seguridad que implementará el gobierno del estado por el selectivo olímpico Norseca 2024 que se realizará del 21 al 23 de junio en la ciudad capital. Durante el fin de semana elementos municipales harán recorridos en la periferia del centro histórico para salvaguardar la integridad de las y los visitantes así de turistas nacionales e internacionales que asistan al evento. Nosotros vamos a coadyuvar con la seguridad en los cierres viales los va a hacer movilidad del estado y nosotros nos vamos a encargar en coadyuvar a dar recorridos en la periferia y en el interior de Plaza Chicotencal y Plaza de la Constitución va a estar encargada de la seguridad y de los recorridos Policía Turística. En los días de competencia el primer cuadro de la capital tlaxcalteca permanecerá cerrado por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones. Evitar el primer cuadro lo que es Plaza de la Constitución lo que es Independencia y Morelos y agarrar rutas alternas. Pues conducir con precaución y tener cierta tranquilidad en el transcurso de los eventos que es viernes sábado y domingo ya que sabemos que sí el sábado está un poquito congestionado por el hecho del tiangui sabatino. A través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública se informará a la población sobre la circulación que habrá en la capital tlaxcalteca durante el fin de semana. Cabe mencionar que en caso de algún percance la ciudadanía puede comunicarse a la línea 911 donde las autoridades estarán pendientes para apoyar a quienes lo necesiten. Para Coracid Noticias Victoria Flores. Y en otro tema le comento ahora que la Coordinación de Bienestar Animal realiza algunas pláticas en las escuelas de concientización para poder cuidar a los animalitos de compañía. Vamos a escucharla. La Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala ha impartido más de 50 pláticas a alrededor de 900 estudiantes de nivel básico y medio superior con el objetivo de concientizarlos y sensibilizarlos sobre el respeto a los animales de compañía. Informó la titular de la Coordinación Stephanie Pérez Bustamante. Podemos llevar el tema de ejemplares, podemos llevar juguetes y material interactivo que tenemos, todo depende de la actividad que quiera que desarrollemos la institución. Dentro de estas pláticas tocamos temas como la importancia de la esterilización, vacunación, medicina preventiva, el lenguaje canino y el lenguaje felino para evitar agresiones o mordeduras, la importancia de que los animales estén dentro de nuestros domicilios, entre otras situaciones. Entre los municipios en que la Coordinación de Bienestar Animal ha impartido este tipo de pláticas se encuentran Chicotcinco, Apisaco, Yauquemecan y Tlaxcala. Con los municipios que en su momento en nuestro enlace o el regidor de educación nos solicita una plática para sus escuelas dentro de su municipio o en su caso cualquier institución que esté interesada en una plática nos lo puede solicitar de manera directa. Para mayor información sobre estas pláticas pueden acudir a las instalaciones de la Coordinación ubicadas en calle 33 número 203A en la colonia La Loma Chicoteca de la ciudad capital o comunicarse al número telefónico 246-46-281-53. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. Continuamos con más después de una pequeña pausa. Por favor, no se separe porque todavía tenemos mucho más información. Continuamos. Breves internacionales. Tras su paso por Corea del Norte, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este jueves Vietnam en una gira asiática con la que busca reforzar los lazos en medio del aislamiento internacional por la invasión rusa de Ucrania. Aunque con menos pompa y platillo que en Pyongyang donde concluyó un pacto de defensa con Kim Jong-un Vladimir Putin fue recibido con honores por las autoridades vietnamitas. Sobre la mesa de trabajo la firma de al menos una docena de acuerdos incluida la cooperación bilateral en materia de petróleo, ciencia nuclear y educación. Los ecuatorianos terminarán junio con nuevos precios de las gasolinas extra y ecopaís, las de mayor consumo. Pasarán de 2,46 a 2,72 dólares por galón. El gobierno anunció la decisión vigente a fin de mes tras alcanzar consensos iniciales con el sector de transporte público. Con eso, busca evitar un estallido social como ocurrió durante las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Tras el anuncio del presidente Joe Biden que permitirá a los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía sin salir del país, abogados de inmigración y activistas advierten que muchos migrantes pueden quedar expuestos a personas inescrupulosas que intenten estafarlos. Sus caras lo dicen todo y no es para menos. Muchas personas LGTBI en Tailandia sienten por fin alivio y júbilo. Tras dos décadas de reivindicación han conseguido que el Parlamento tailandés legalice el matrimonio igualitario que podría entrar en vigor a finales de este año. El país se convierte así en el tercero de Asia y el primero del sudeste asiático en aprobarlo y por ello decenas de futuros matrimonios lo celebraron en Bangkok. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información y ahora en temas de salud le comento que en el marco del Día Mundial del Cáncer de Riñón el sector salud realiza algunas acciones para concientizar a las y los tlaxcaltecas. Veamos. El sector salud de Tlaxcala realiza acciones de concientización y prevención de enfermedades renales en especial para el cáncer de riñón. En la entidad de los enfermos renales entre el 3 y 5% suele ser asociado a alguna tumoración a nivel renal informó el médico nefrólogo Joaquín Pozo Sábila especialista de enfermedades renales y terapias sustitutivas de la función renal del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. Actualmente el cáncer renal tiene un pico de presentación en los pacientes mayores de 40 o de 50 años. Anteriormente eran pacientes mayores pacientes arriba de los 60 años o alrededor de pero actualmente hemos descubierto que a partir de los 40 a los 50 años y que presentan estos factores de riesgo ya nos hemos encontrado con casos de cáncer renal. Adicciones como el tabaquismo además de enfermedades crónicas como hipertensión arterial sistémica y diabetes aunado a la mala alimentación y obesidad son factores de riesgo para padecer cáncer de riñón. Tenemos a los pacientes con factores de riesgo convencionales aquellos que tienen diabetes y presión alta que sabemos que por desarrollo natural de la enfermedad pueden padecer enfermedad renal pero específicamente aquí tenemos un grupo de pacientes jóvenes entre los 15 los 25 30 años que no tienen factores de riesgo renal convencionales que no han tenido una sintomatología previamente y de un momento a otro debutan con un cuadro agudo con mucha hinchazón con orina con mucha espuma con falta de aire dejan de orinar. Algunos de los síntomas que presentan los pacientes son orinar con sangre un poco de dolor en la parte baja de la espalda los pacientes también pueden presentar síntomas vagos como pérdida de peso inapetencia y un poco de debilidad. En este momento se le da tratamiento inicial es decir si contamos con la posibilidad de hacer estudios de laboratorio iniciales posteriormente nos apoyamos del servicio de ITAES para hacer algún estudio de imagen y dependiendo del grado tan avanzado se corrobora si aquí se puede hacer la cirugía o si se puede o debería demandar algún centro que tenga alguna infraestructura para determinados pacientes. La recomendación general es visitar a su médico por lo menos una vez al año y en pacientes que tienen algún antecedente familiar hacer la visita al menos cada seis meses. Para Corazín Noticias Edith López. Tiempo extra Y es momento de los deportes y es Giovanni Valdés que nos acompaña en esta mañana buenos días. ¿Qué tal Lely? ¿Cómo estás? Excelente mañana pues la cita llegó hoy comienza este proceso preolímpico Norseca dos mil veinticuatro las acciones comienzan a partir de las nueve pero una de las atletas que se ha ganado el corazón de los tlaxcaltecas es Atenas Gutiérrez ella espera que dé la mano de esta afición pues pueda lograr la meta de ir a París dos mil veinticuatro Desde el Tour Mundial la veracruzana Atenas Gutiérrez Guzmán vive una comunión con la afición tlaxcalteca quien le brindó su apoyo ahora en el selectivo Norseca esperan que esta sea la fuerza para lograr su pase a París dos mil veinticuatro Sí, la verdad es que estamos muy emocionados el momento ha llegado después de tantos años de entrenamiento en este ciclo olímpico y pues nada estamos ansiosos por empezar la competencia que es Tlaxcala Pues nada yo creo que empezar con el pie derecho sabemos que podemos empezar bien y pues claro llegar a la final para pelear por el pase y pues sabemos que toda la gente de Tlaxcala nos va a apoyar Haber brillado en las dos últimas paradas del Tour de la Confederación de Norteamérica Centroamérica y el Caribe les motiva pero no hace que tomen confianza al saber del nivel de esta justa No, bueno sabemos que esta competencia no va a ser nada fácil todos tienen el sueño olímpico yo creo y todos quieren pelear por ese pase entonces sabemos que el objetivo que queremos no nos lo van a regalar tenemos que pelearlo y pues por eso hemos entrenado tenemos tres años entrenando para este momento Las duplas mexicanas cerraron entrenamientos en la cancha de la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar previo a su debut de este viernes en fase de clasificación Y como ya lo dijimos dentro de unos minutos comienza la actividad del selectivo Norseca Tlaxcala 2B24 en vólibol de playa con partidos de clasificación a partir de las 9 de la mañana en los estadios del Museo de Arte de Tlaxcala de ingreso gratuito y Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar con costo y pues de forma simultánea recibirán duelos femeniles los varones comenzarán a partir de las 12 horas por cierto México femenil se presentará a partir de las 10 de la mañana estará enfrentando a Surinam en tanto los varones a partir de las 12 estará enfrentando a Cristóbal y Nieves Y hablemos de Fernando Sánchez Nava porque el deportista paralímpico representará México y Tlaxcala en el Dulu Grand Marathon el oriundo de Son Pantepec asiste junto al equipo mexicano de para atletismo Estados Unidos para disputar este importante evento que se correrá el 22 de junio en Minnesota y por supuesto le deseamos a Fer mucho pero mucho éxito y ahora cambiemos porque la selección mexicana se prepara para su debut este sábado en la Copa América donde enfrentará como primer rival a Jamaica posteriormente vendrá Venezuela y Ecuador en el grupo B el equipo nacional apuesta por una renovación generacional destacando la presencia de jóvenes de talentos en su plantel ojalá ojalá le alcance para lograr el objetivo y por último el piloto mexicano Checo Pérez buscará regresar al nivel que tuvo al inicio de la temporada tras dos grandes premios donde ha quedado eliminado en la Q1 mismo que terminaron en abandono pero el Tapatío no cuenta con un buen historial en el Gran Premio de España tanto en la clasificación como en carrera el corredor nunca ha podido arrancar en primera línea de parrilla en el circuito de Montmeló pero sin duda él está ansioso de que pueda obtener un buen resultado pues a ver cómo le va el Sergio Pérez este fin de semana allá en tierras ibéricas y ojalá las cosas se le puedan dar porque vaya que la ha sufrido en las dos últimas donde pues ha quedado fuera y sobre todo su permanencia dentro del equipo pues también ha dejado muchas dudas muy bien pues a ver cómo les va entonces este fin de semana ahí en el vólibol aquí en Tlaxcala sí, esperemos que México con esa arropo de la propia afición lascalteca y de todo el país pues pueda lograr el subjetivo porque los queremos ver en París así es el clima es el que de pronto pues les va a aminorar un poco porque ellos están acostumbrados al sol la lluvia que se dio en toda la madrugada ya empezó de momento a salir el sol pero no creo que estas sean condiciones que puedan afectar el desempeño deportivo de cada uno de los deportistas así es esperemos que que salgan y que triunfen los mejores y desde luego que México también quede selectivo claro que sí comienza la fiesta del vólibol y por supuesto acá tendrá todos los detalles así es muchas gracias Giovanni nos vamos con más información ahora le quiero comentar que precisamente por el selectivo Norseca bien pues en los comercios que se encuentran alrededor ahí en la capital del estado esperan un incremento en sus ventas este fin de semana veamos comercios de la capital Tlaxcalteca registran un aumento en sus ventas de hasta un 50% por la realización del selectivo olímpico de voleibol de playa Norseca 2024 pues ha aumentado como entre un 40 a 50% hasta eso nos ha ido bastante bien esperemos que aumente el doble o el triple porque si estamos esperando a bastante gente hasta el momento hemos incrementado también nuestro personal también para dar una mejor atención a los clientes los restaurantes y cafés del centro histórico prevén que sus ventas incrementen aún más durante el fin de semana esto por la llegada de turistas nacionales e internacionales pues se tienen que comprar las cosas y pues va y me apoya lo que es la patrona me manda más gente para ayudarme porque pues ahorita sí vamos a estar movidos con lo del evento del torneo que va a haber este fin de semana los comercios de antojitos mexicanos ya se preparan para recibir a los visitantes durante los tres días de competencia por lo que también prevén que sus ventas aumenten en un 50% primero necesito ver qué tal qué tal va toda la venta y pues si veo que aumenta pues ya me preparo más pues esperemos que sí pero ahorita está un poco tranquilo pero bueno ahí va más o menos sí pero ojalá que sí durante este fin de semana se espera el arribo de turistas nacionales e internacionales quienes disfrutarán de los partidos de voleibol de playa que se efectuarán en las canchas que se han habitado en la explanada del museo de arte de Tlaxcala y la plaza de toros Jorge El Ranchero para Corazit Noticias Victoria Flores y con esta información terminamos en este noticiero muchas gracias por habernos acompañado pero la recomendación desde luego es para que usted se cuide y se proteja porque estará la lluvia todo el día cuídese mucho y disfrute su fin de semana nos escuchamos y nos vemos a través de este canal en punto de las 15 horas en la segunda emisión de Corazit Noticias gracias que tengan un excelente viernes de Corazit Noticias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!